Ya llegó, ya está aquí, las deliciosas manzanas con chamoy, riquísimas, buenazas, manzanas, manzanas, manzanas con chamoy, vengale, vengale, venga por su manzana, cómprele su manzana, estamos aquí, 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 sí, aquí amigo, amiga, venga para acá, lleve su manzana con chamoy, ¿cuántas le damos? Manzanas con chamoy, deliciosas, dulces, manzanas con chamoy, ya están aquí, 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 siempre ricas, siempre deliciosas, manzanas con chamoy, venga, venga, cómprale, cómprale, cómprate un manzana antes que se acabe, rica manzana con chamoy tenemos aquí, acérquese, acérquese, pídete, pídete tu rica manzana con chamoy. Ya llegó, ya está aquí, las deliciosas manzanas con chamoy, riquísimas, buenazas, manzanas, manzanas, manzanas con chamoy, vengale, vengale, venga por su manzana, cómprale su manzana, estamos aquí, 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 sí, aquí amigo, amiga, venga para acá, lleve su manzana con chamoy, ¿cuántas le damos? Manzanas con chamoy, deliciosas, dulces, manzanas con chamoy, ya están aquí, 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 siempre ricas, siempre deliciosas, manzanas con chamoy, venga, venga, cómprale, cómprale, cómprate un manzana antes que se acabe, rica manzana con chamoy tenemos aquí, acérquese, acérquese, pídete, pídete tu rica manzana con chamoy. Ya llegó, ya está aquí, las deliciosas manzanas con chamoy, riquísimas, buenazas, manzanas, manzanas, manzanas con chamoy, vengale, vengale, venga por su manzana, cómprale su manzana, estamos aquí, 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 sí, aquí amigo, amiga, venga para acá, lleve su manzana con chamoy, ¿cuántas le damos? Manzanas con chamoy, deliciosas, dulces, manzanas con chamoy, ya están aquí, 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 siempre ricas, siempre deliciosas, manzanas con chamoy, venga, venga, cómprale, cómprale, cómprate un manzana antes que se acabe, rica manzana con chamoy tenemos aquí. Acérquese, acérquese, pídete, pídete tu rica manzana con chamoy.